Vamo Lolo Vamo Lolo ¡Grandee! Mi niño ¿Qué tal hombre qué tal? ¿Cuánto tiempo tío? Mi plan es hacerlo en plan como lo hacías tú pero dobles En plan para liar más a la gente ¿Te acuerdas en plan que decía lo de... ¿Cómo era? Simón dice Lolito dice Pues en vez de eso en plan tenemos que decir nosotros en plan Si lo digo yo Tienes que ser rubius dice Si lo dices tú tienes que ser lolito dice Y podemos decir en plan Yo puedo decir lolito dice Sabis si alguien la caga pues... A ver estudiado Empezamos la primera ronda del Simón dice así que estábamos quietos ya a partir de ahora ya todo el mundo quieto no mováis de un pixel pues no te dice saltar si los dos juntos además se lo de los lindos agachados muy lento muy lento hay gente de pie todavía si están viendo a todo el mundo agachado y si rubis dice matar al que tengáis a vuestra izquierda vale pues ahora juntaros juntaron más para para la derecha por favor más juntitos todos más juntitos todos muy bien a los que estáis a la izquierda juntas un poquito por favor ahí está ahí está todos juntitos rubis dice saltar usted chaval nadie ha saltado nadie ha saltado rubis dice sacar el periódico uy no te sentaste no te sentaste vale 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 bueno hay gente que se ha quedado hasta agachada y todo eso mola esa gente tiene extra puntos eso mola esa gente tiene extra puntos lolito dice levantaos mandalorian 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 pero que no saque el pico eh simón dice saltar y allí otro lolito dice agachados pero el que se agache y saque el pico muere que no ha dicho que saque el pico eh 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 vale 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 juntaos todos ahora juntaos todos rubis dice juntaos todos atentos a esto eh rubis dice saltar y ha dado un picazo en el aire Alguien me ha tirado un repollo Alguien me ha tirado un repollo Me lo como He dicho una, eh, no doscientas Es verdad, es verdad, tío, es la que has liado A ver, yo creo que lo de las paredes y todo eso Es para el final, en verdad, porque si no A ver, eh, respetar, 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 respetar A ver Pero están subiendo las paredes y no hemos dicho nada Dejale hombre, que por lo menos que están viendo el trabajo Dejale Rubius dice Ir corriendo por esta poti Uy, uy, ahí ha tardado ¿A dónde van? Y se vienen aquí los bobos, que le han tirado para allá Que le han tirado, estáis bobos Ya está, estos muertos, todos estos muertos Tú no te escapas, crack, tú tampoco Vale, vale, ya está, ya está, tranquilos Era solo correr hasta la poti Lolito dice, volved y poned en filo Mira, hay uno que viene desde allí, desde la esquina del mapa Ahora Mira, ahí viene con de todo Ha estado todo el rato parmeando Lolito dice, saltad Simón dice, saltad Roblox dice, agachados Vale, vale, vale Ya lo he aprendido, el Roblox Están atentos, están atentos Ruben dice, agachados Qué cabrón eres, tío Qué cabrón, hostia Me acabo de explotar un huevo Ah, no, no Ruben dice, sentados Muy lento Si estoy bien Es que me he sentado de manera rara Con estos pantalones nuevos Lolito dice, levantado y saca el mapa Uy, he visto que tarda un micro segundo más Ruben dice, solo darle un picazo al de la izquierda Es el estándar de la derecha Ya está, ya está, he dicho un picazo Lolito dice agachaos Después salta y saca el mapa Hay que poner las cosas más Roblox dice Ir a por esto He dicho Roblox Me la había creído hasta yo Lolito dice saca el pico y agachaos ¿Qué coño está construido? Creo que ha sido esta persona Esto ha tardado también Vale, vale, vale Lolito dice Que hagáis lo siguiente Dar una vuelta de 360 grados Rubius dice dar una vuelta de 360 grados Joder Joder, se está complicando la cosa Eh, tú te has movido demasiado Crack, tú te has movido ¿Dónde te sentaste? Es que, es que Lo siento Hay que hacer limpieza ya Porque Si lo mueves un pixel Que se va cerrando la zona Y quedamos 30 A ver Rubius dice ir a por esto Rubius dice ir a por eso Están los listos que espera Que lo hagan todos Sí, claro, claro Rubius dice quieto todo el mundo La arena, tío, mierda Eso hagan tolar todo Eh, no están quietos No están quietos Vale Lolito dice volvé y poned en fila Hostia, hostia Dios, 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 que guapo Simón dice sacar el pico Y cojo Ah Están ya dormidos Están ya dormidos Talito dice agachar y daros la vuelta Rubius dice dar una vuelta de 180 grados Ese sí Lo he visto, lo he visto Lo he visto Lo he visto Ese ha hecho 180 y 160 para atrás Mira, este está de espalda Sí, mira Y si sigue girando Lentamente Para que no se note Estaba lentito Lentito Dándose la vuelta Qué gracia Lolita dice levantar y sacar mapa Lolita dice coger un arma del suelo Rubius dice coger un arma del suelo Rubius dice quieto Todo el mundo Y mira ¿Y por qué hay gente con el pico? ¿Qué sacan el arma? Bueno, a lo mejor No, a lo mejor es porque hemos dicho O sea, a lo mejor es porque han cogido el arma Y no tenían, eh Pero no hemos dicho que la usen Pero bueno, vale Los demás los perdonamos, va Vale Lolita dice saltad ¿El del mapa saltaba a la derecha? No, creo que no Creo, eh Bueno, le dejo, le dejo, le dejo Eh, tranquilo, 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 viejo Rubius dice dar un disparo al aire Eh, al aire, cabrón No a mí, cabrón Hijo de puta este El mandalorio Mira, otro ha construido ahí una pared Eh, yo he dicho un disparo en 800 Vale Venga, eh Rubius dice vamos al círculo Rubius dice soltad todo lo que tengáis en el inventario Qué malo Eh, eh, eh Eh, 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 eh A ver, a ver Tenia espacio y no lo ha cogido ¿Dónde te sentaste papá? Lo siento, lo siento Hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya Rubis dice rodadme Vale Rubis dice que no caiga en este mismo suelo de madera muere todos muertos vale se cancela todos en fila este no ha saltado no lo has visto saltando a este se esta agachando te he dicho que te agacharas ok tío Rubis dice bailad vale vale bueno, bueno Rubis dice parad esto esta bailando, se ha puesto una moto tío WTF cabrón, cabrón, cabrón porrito gonzález otra vez estaba en la final antes también Rorito dice saltad y vuelta 360 ojo uy, 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 uy no han escuchado la frase entera eh Rubis dice un paso para adelante Rubis dice un paso para atrás Rubis dice un paso para adelante Rorox dice un paso para atrás Rorox Rorox dice un paso para atrás y saca el mapa y saca el mapa y saca el mapa y saca el pico yo no he escuchado esa bien eh se ha cortado creo no Rubis dice correr detrás nuestra en círculos está atiquito está atiquito está atiquito está atiquito alrededor no está alrededor no está en círculos Rubis dice correr alrededor no está en círculos que no corra muere vale, 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 vale vale, vale, vale Rorito dice el último que llegue a esto muere oh no, oh no atento que es el último eh este, 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 este vale, vale vente aquí Rorox dice rodeándonos otra vez dar, dar vueltas rodeándonos sin parar eh, eh, eh Rorox dice parar Madre mía eh Increíble Rorox dice sacar el mapa Rorox dice sacar el pico sacar el mapa otra vez note que efectividad, eh que? no sé ni lo que he dicho yo eh Rubis dice agachados Rubis dice no os agachéis Rubis dice saltad Rubis dice saltad Rubis dice saltad Rubia dice saltar Roblox dice saltar Lorito dice saltar Rubio dice saltar Ah, tardaste Si, a partir de ahora ya Es el que lo haga el ultimo Lorito dice el ultimo que llega hecho muere Hoy, hoy, hoy No, la navideña no No, lo siento Rubio dice ponedos en fila a todos Uy, 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 uy Vale, vale, vale Rubio dice Una vez Una vez Si, si, hostia Aquí hemos hecho una buena purga Lorito dice ponedos en el centro Rubio dice bailar Rubio dice saltar Rubio dice saltar Bueno, bueno Es que, es que Ha tardado mucho Ah, no se, no se Vale, yo haría otra ronda de la silla loca Rubio dice rodeadnos Andar todo el rato Alrededor nuestra en la misma dirección En la misma dirección todos En la misma dirección todos Por eso de acuerdo tenéis 3 segundos Vale, bien Rubio dice saltar 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 Rubio dice aquí estoy Giro 360 grados Que mareo Si, si Lo ahorita dice ha gastado Uh, ha tardado mucho, eh Ya hay que eliminar Lo ahorita dice ha levantado y saca el mapa Vale, Rubius dice que encoja esta escopeta Y le mata a todos, gana Oh, oh Ha matado Ha ganado, ha ganado Muy bien, nos pueden matar ya, mataros Es tu honor, es tu premio Es tu premio, hermano Ahí está David, seat of game, gg boy Gg boy Que guapo, esta está guapísima, eh Que grandes, tío, que grandes Pues este es el que la había cagado, no había bailado, creo, eh Este creo que no lo había bailado Pero bueno, se ha librado, se ha librado Ha remontado la partida